Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Patricia Pimentel. Vamos a pasar de inmediato a la Procuraduría General de la República, donde se realiza en estos momentos una rueda de prensa conjunta con el Procurador General y la Fiscal del Distrito, Jenny Belenice R. Nos escuchemos. ...que esta persona esté en prisión, dado el peligro que reviste su situación. Es una persona que en otros casos ya ha sido imputado por otros procesos, investigaciones que incluso dieron señales de la Comisión de Hechos Criminales y Delictuales. Es una persona que por su condición reviste serio peligro su libertad, por lo que para nosotros es muy importante y para la sociedad dominicana que esta persona esté en prisión. En tercer lugar, queremos también llamar la atención de que probablemente se pueden utilizar algunos subterfugios, que en estos casos las personas de mucho dinero es común que lo hacen, de alegar enfermedad, alegar estado de salud como mecanismo para evitar el conocimiento de la justicia. Pensamos que en el día de hoy o de mañana podrá en estos momentos utilizar esa fórmula para incidentar y otras fórmulas más para incidentar este proceso y evadir lo que serían las medidas que le corresponden en un caso como tal. Y finalmente, queremos fijar la posición respecto de la pena. El Ministerio Público va a pedir 30 años contra esta persona. Esperamos que esos 30 años se cumplan. Que jamás haya una condicional ni una disculpa. Que este caso no tiene disculpa, que este caso no tiene perdón. Que este es un caso que amerita la mayor de las sanciones. Muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta podemos pasar inmediatamente. Dice el señor Pérez Méndez que en los asuntos judiciales no es lo que usted quiera, sino lo que pueda demostrar. ¿Existen todos algunos subterfugios? En este caso están todas las pruebas y todos los elementos necesarios para que esta persona sea condenada a 30 años de prisión. ¿Las pruebas fueron recolectadas? ¿Todas? ¿Establece el código? ¿Todas las pruebas? ¿Ahorita que fueron ilegales con el caso de Cancina? Todas las pruebas son conformes a la ley y a la Constitución de la República. Maestro, ha llamado la atención que el ex coronel, que hablaba incluso de cambiar el cañón en la misma institución para lograr que Blas evadiera la justicia. Esta persona está privada de libertad y contra él también mantenemos la misma posición que estamos manteniendo contra el señor Peralta. Dos cosas, maestra. Esa actitud del ex coronel de la policía pone en evidencia un modo operandi de la complicidad entre personas vinculadas al crimen con agentes policiales para desviar la atención de la investigación, primero. Y segundo, ¿por qué tenían orden judicial desde enero para interferir el teléfono celular del ex coronel de la policía? Ese ex coronel tenía otros procesos, como ustedes saben, fue cancelado también por algunos elementos de violación a la ley y coincidió precisamente que también estaba involucrado en este caso. ¿Qué tipo de proceso? ¿Qué tipo de proceso? No entendí nada. El modo operandi, querer cambiar un cañón... Es un caso que puede ser utilizado en otros procesos y por eso la gravedad. Fíjense, si una persona ya a los dos o tres instantes o al instante de haber cometido este crimen ya está pensando evadir, ya está pensando distraer las pruebas, imagínate una persona así que esté en libertad y durante todo este proceso hará todo cuanto sea posible para destruir y para evitar que las demás pruebas que puedan conseguirse posterior a este momento de la investigación puedan ser presentadas al juez. Claro, como usted dice, como usted dice que el coronel tenía... Se le viste el teléfono por otro caso. ¿A qué otro caso usted se refiere? No, no te puedo decir exactamente qué caso. ¿Su retiro fue forzoso? ¿Por qué? ¿Qué le dice al juez? La información que tengo no fue en este momento, fue en jefaturas anteriores que esa persona fue cancelada precisamente por comisión de hechos graves. Entonces, cuando hay comisión de hechos graves, en la policía se estila, muchas veces que cuando tienen la edad se produce retiro forzoso. ¿A la información telefónica que se ha filtrado en un HD? ¿Quién es esa persona? Un abogado. Una persona no identificada que el... Hay que pedirle un chico y se reserva por el momento esa información. Mire, es muy importante no decir el nombre en este momento, pero en sus momentos creo que podríamos decirlo. ¿Es una verdad? ¿A los dos implicados? ¿Qué va a pasar? Porque hablamos de dos, ahora hay dos más personas implicadas. ¿A qué ustedes van a solicitar con esos dos? ¿La misma? ¿Cuántas personas implicadas y ahora hablamos de dos? La misma, a todos, absolutamente todo igual. ¿30 para todos? No, no, tíndame... Estoy hablando respecto de la medida de coerción. Ya sobre la pena, por lo pronto nos limitamos al autor principal, al señor Blas Perón. ¿Qué le da que su eduante? El apellante diputado que, por ejemplo, que se produjo ese incidente... ¿En qué sentido? Que si más hay personas vendidas a la juventud. ¿Por qué he hecho? Porque el altercado se propuso con él, luego de la reunión. Pero ya sucedió una riña, otras cosas. Por lo pronto nosotros estamos solamente respondiendo al caso del crimen contra el exrector Febrillet. Lo que se dice es que es asimilado, que es un híbrido de los civiles que no son activos. Si él fuera activo no hubiese sido candidato a diputado por el PRM. Maestrado, ¿eso por qué? Eso es una medida como de auxiliares que ahora con la ley de policía está desapareciendo. Maestrado, muchos sectores apuestan... Por suerte, porque es una figura que lo único que hace es daño institucional. Maestrado, muchos sectores apuestan que como Blas tiene mucha influencia, dinero, y maneja el sindicato más fuerte de la República Dominicana. ¿Podría salir airoso de este caso como ha salido de otros? La fiscalía dispuesta a demostrar que eso no va a ser así. De parte del Ministerio Público no hay dinero ni poder. Nosotros vamos a mantener una actitud firme. Por eso nuestro compromiso. Por eso aquí estamos diciendo que vamos a pedir 30 años. Por eso aquí estamos diciendo que queremos prisión. Por eso aquí estamos pidiendo que haya justicia. Por eso aquí estamos diciendo que es intolerable lo que pasó. Y nosotros vamos a dar toda nuestra energía, vamos a poner todo nuestro empeño para que un crimen tan grave, tan serio como este, no quede en la impunidad. Marisol, Marisol. ¿Usted tiene dos horas para hacer la pregunta? ¿Usted cree que será consola? No, no, repíteme, porque estaba contigo y contigo. Marisol y Loida, perdón. La seguridad, es que usted va a ser firme pidiendo, solicitando. ¿Usted confía en que la justicia le... Escuchábamos al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, referirse al tema del sindicalista del transporte, Blas Peralta, y el asesinato del ex-rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Nosotros tendremos detalles amplios de esta y otras notas en nuestra próxima entrega de noticias, así que no se la pierda.